Hola, bienvenidos. Yo soy Barejas y hoy vamos a preparar una deliciosa sopa de arvejas. Receta súper económica, te va a encantar. Y los ingredientes son Una y media taza de arvejas remojadas Una cebolla Una cucharada de ajo molido Dos o tres jitomates picados Una cucharada de consomé de pollo en polvo Agua suficiente o al gusto Un poñito de sal Un chorrito de aceite Y para servir, opcional, unos crutones También conocido como alberjón o arberjón En el centro de la República Mexicana Las arvejas son una legumbre estilo garbanzo Entre garbanzo y lenteja Es una semilla así, es dura Entonces hay que poner a remojar desde una noche antes Te voy a enseñar cómo se ve una semillita remojada A comparación de una semilla que no está en remojo Mira cómo crece Así que va a ser mucho más fácil cocinarla De todas formas nosotros lo vamos a hacer En una olla exprés Para facilitar el proceso Se pueden preparar como si fueran unas lentejas Y vamos a empezar En tu olla bien caliente Vas a agregar un chorritito de aceite Y la cebolla picada El ajo molido Y vas a sofreír un poco Ya sabes, hasta que se suavice Vas a agregar el jitomate bien picadito Y a sazonar con consomé de pollo en polvo Revuelve bien y deja que se sancoche Esta es la base de tu preparación de tu sopa Así es que en este punto le pudieras agregar si quieres chorizo o tocino Pero yo te estoy enseñando la versión más económica Ahora cambia el agua de tus arvejas remojadas toda la noche Y con agua limpia las vas a agregar a tu preparación Revuelve muy bien Y vas a agregar un poquito más de sal Mira cómo se nota ¿Cómo se ven las arvejas remojadas? Como que toman un amarillo más fuerte que cuando no están remojadas Bueno, vas a agregar la sal a tu gusto Agrega sal de mar Y ahora vas a agregar un poco más de agua Aproximadamente un litro Esto depende de qué tan cremosa quieres que te quede tu sopa Qué tan espesa Y listo Vas a tapar tu olla express Y vas a dejar cocer por unos 30-35 minutos Para que queden muy bien cocidas Recuerda que adelantamos este proceso remojando Así es como se ve cuando vamos abriendo nuestra olla express Este es un caldito que resulta buenísimo para tiempo de fríos Es muy reconfortante Y es un sabor muy parecido entre el garbanzo y la lenteja Te va a encantar Yo lo serví acompañado con unos sopecitos mini Y también te recomiendo que le acompañes con unos crutones Te va a encantar Oye, no te olvides Recuerda dejarme un like Receta buena, bonita y barata Y recuerda, participa en el Triángulo del Amor Uno, deja tu like Dos, suscríbete Y tres, activa la campanita